Bueno, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Hoy amigos estamos con Mr. Queroro 10, Buzzatack y de Torete GG1 Para jugar un nuevo parkour bastante divertido de agua Aquí lo tenemos, Splashy Water Parkour Beach Edition Dificultad difícil, no os preocupéis que con Queroro 10 Haciendo el récord mundial del mapa de Rubius no va a ser difícil Así que... Bueno, no me voy a enrollar mucho más y vamos para adentro ¿Vamos a la vez o qué? Vamos dos a la vez Chavales, seguidme, seguidme Empiezo yo, lo inicio Hay que ir saltando, nivel 1 Vamos saltando por orden Si nos organizamos, ligamos todos ¡Qué asco das! A mí me duele porque yo me consideraba el rey del parkour Pero es que con Queroro... Ahora ya es que no lo puedo ser Vale, vale, vale Voy por el nivel 2, vamos chavales Ay, Queroro, que ya va por el nivel 3 Ay, 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 ay Vale, 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 vale Vale, nivel 2 Vámonos, 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 vámonos Vale, ya estoy contigo, Queroro Increíble Estamos yendo a la par, ¿eh? Sí Queroro y yo estamos yendo idénticos Y Baza y Toretta me están por el nivel 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Queroro, eres muy malo, tío Como vuelvan a hacer atrás me rayo Vale Vale, 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 vale ¿Qué le pasó a Queroro? No vemos Maki, Tito Nos vemos, tío Ay, 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 ay Ay, que ya está conmigo Queroro ¿Qué hace aquí, eh? Ay, 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 que otaku A ver, ¿se lo va a pasar entero? No me lo podía yo creer No, 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 no Este mapa es muy complicado, ¿eh? Vamos Vamos Ahí lo tenemos Por lo de lo he conseguido Este nivel es una locura, ¿eh? En el que estamos ahora mismo tú y yo Madre mía Ay, 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 ay Tú eres un otaku Ay, 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 ay Es que me he puesto nervioso Viendo a Queroro pasárselo, tío Vamos 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 Oye, oye Que Queroro salta ya Que Queroro salta ya Que Queroro salta, salta, salta En algún momento te vas a equivocar No Ah, no sabía No lo veía, tío No lo estaba No Me ha mandado a un nivel anterior, tío Vamos Let's go No, tío No, es que siempre va un paso por delante Siempre, gente A ver si le pillo yo ahora Por favor Solapain Ayúdame a pillarle ¿Cuántos niveles hay? Como vayan 10 Vale, perfecto Te he pillado, ¿no? A ver, yo voy a decir algo que os voy a rayar Y es que este nivel ya me lo he pasado En solo Ah Así que realmente ya sé lo que hay Vale Oye, Baza, ¿cómo es que eres tan malo, tío? Estoy con el 6, un momento Baza, eres malísimo, tío Aquí estamos otra vez, Queroro y yo Vale, vale, vale Saltamos aquí Saltamos ahí también Vamos Vamos Y vamos Ahí lo tenemos Estoy contigo de nuevo, Queroro ¿De Dios, tío? Madre, mirate Voy pisando los talones siempre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Perfecto Te saco un nivel, Queroro Tito, salta Tito, salta No voy a saltar a mí, tío No voy a saltar, mira No voy a hacerlo, no voy a hacerlo Mira, yo te dejo hasta aquí de margen Si tú quieres saltar, tienes hasta aquí de margen Es que es una mierda, tío Soy malvado ¿Por cuál vais, pero? Por el 12 Por el 12 y por el 7, me cago en la boca Yo de verdad que te esperaba más bueno Lo puedo tener, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué es esto, tío? Pero que esto se ha empiezo, se lo ha pasado Yo no tengo ni idea de cómo sale Quiero, si eres malo, tío, en los parkours De verdad que yo lo siento Si solo se te da bien el del Rubius, dilo y ya está Oye, el de las trampas, tío, es súper difícil El que dices que salta doblece porque la trampa te fue a matar Salta todo el rato seguido y ya está Vamos, lo tengo, lo tengo No, lo tengo ya No puedo, tío Vamos Quiero, me he pasado otro nivel Te saco dos niveles Quiero, siempre abajo Baza, baza Estamos un poco apartados Yo que tú, nos iríamos Y nos vamos a guardar todos Y nos vamos a ir a la competición El bueno de Torete va a despedirse Soldado, ha sido un placer Te veremos en la próxima Es que, chavales Y luego está por aquí, Bazata Que también está muy atrasado, pero bueno Que no, que yo puedo, yo puedo Vale, Geroro Te estaba esperando sin mente para volverte a superarte Pero déjame pasar Atención, esto lo hago así Y así, muy bien Es que soy muy bueno, de verdad, eh Soy el mejor, o sea Me dicen que no tengo abuela porque yo los piropos me los tiro yo solo Pero es que ahí lo tenemos El mapa ha superado ¿Qué cojones, tío? Vamos, Geroro Espérame, espérame, que me lo paso Vamos, vamos Qué buena, tú Qué tramposo eres Geroro alias el trampas Así lo llamaban El día acostumbró a buscar glitches y cosas Para pasar el mapa del rubio más rápido, tío Todos por el rubius, ya está Él lo sabía, es todo por el rubius Vamos, vamos Vamos, ya está Te voy a decir una cosa, qué roro Este nivel Eh, bro, tío, bro, tío Chicos, el día de los rosas, ¿qué hay que hacer? Y por los rosas, ¿no? Y ya está Madre mía, baza, ¿por dónde vas? Está super atrasado, tío ¿Cuál es? ¿Qué, joder? No, el día de los rosas Madre, ay, 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 nada Nada, nada Vas super atrasado ¿Qué hay que hacer aquí? Guadáfos Hay que caer en la barra esa negra, ¿no? Tienes que saltar al lado de la barra Pero sin saltar en la barra El máximo salto ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, 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 bueno Ojalá te mueras, tío Se lo ha pasado, ¿verdad? Se lo ha pasado, tío Me cae aquí al final Venga, que roro No vemos crack Monstruo Vamos, vamos Ahí lo tenemos, ya está, ya lo tengo Te espero, monstruo Ok, me estás tapando No, no ¿Qué dices? ¿En serio te esperas eso de mí? Es que míralo, míralo, míralo Pero a mí me hace gracia baza Que está callado y no sé por dónde va Por cuál va el otro Eso viene las puertas Buena, buena, buena Nos vas pillando poco a poco, ¿eh? Sí, vale, vale, vale Yo, que roro, eres muy malo ¿Te lo quieres pasar ya, por favor? Me lo creo No, me lo creo No, me lo creo No, me lo creo No, como ríe el cabrón No, tío No me jodas Salta, que roro Salta Esto es como en básquet Vas a saltar hacia un lado Tengo que hacerte el tapón Vamos Tapón A ver, a ver A ver, tío Vete ya, tío Tú puedes hacerlo, de verdad te lo digo Ay, no No Me ha engañado, tío Me has engañado Voy primero, voy primero Siguiente nivel, vamos allá Qué chile Mira, mira qué vistas Mira qué paisaje Más bonito Y aquí simplemente hay que ir saltando Cuidado Ay, 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 ay Ay, 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 no No, 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 no No puedes Vale, vale Ojo No puede ser que te lo pases Oye, qué fácil, ¿no? De este nivel O sea, qué fácil El parkour este Te odio Voy por el que Hay que patinar Y por ahí Ojo, que baza ha llegado Como un cohete Y nos pilla, ¿eh? Nadie lo esperaba Vamos Aaaaa No, no, no quiero rebotar Vale, esto se hace así Se hace así esto Vale Vale Mira Que no lo he visto Y me he rayado, tío Digo, ya está En plan, para que me mate Que no lo he suicido yo No 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 he hecho nada, por dos Vamos Vamos, ahí estamos Estoy ya contigo, que no lo No me lo puedo creer Bueno, te falta uno Te falta otro Bueno, sí, me falta uno Pero que me lo paso Enseguida, tito Rebotamos Y llegamos en un momentito Ahí estamos No puedo más, no puedo más No puedo rayar, no puedo Baza habla poco Pero cuando habla Solo exprime Sentimientos de frustración Te prometo que este es muy complicado Hay que hacer saltos En rango máximo, tío Pero bueno, hemos llegado Ya estoy por aquí Oye, que loro Quedas por delante Pero solo por muy poco, eh Estás aquí, eh Estoy comiéndote el culo, literalmente Vamos Vale, madre mía Madre mía, que tengo que saltar yo primero No, no me lo creo, tío Este nivel es facilito, la verdad O sea, es un nivel para paz attack Se lo puede pasar 10 minutos Eres una mierda Tienes que estar en la comba, tío Qué guapo Esto es complicado, eh Sí, sí Vale, perfecto Como te equivoques Ya estoy ahí No, no Vámonos Se ha muerto, se ha muerto, chavales No me puedo creer Pero hay que fallar y lo tenemos Y que loro A no ser que aquí la lie Siento decirte que voy un nivel por delante tuya Vamos Bro Y con este nivel Me paso ya el mapa Ese es el último nivel Es el último Es el último nivel Que loro es el rey del mapa de Rubius Y yo el del parkour Bueno, está bien Baza, ¿cómo vas? En el 15 Joder, también, eh En verdad no está mal, eh Me río, pero oye, está muy bien Ahí para paz attack está bien Bro Es que, tío, es que me caigo al agua Vamos, que loro te estoy esperando A ver, gracias Y brutal Que loro ha sido sencillo lo que has hecho Pero vamos a ver, te está esperando ¿Qué haces llegando tú primero? Vamos a ver, que loro No, tío, no, no No puedo adelantarte por ninguna parte Oye, se me acaba el hielo Se me ha bugueado hoy sin hielo, tío Si tuviera un arma te mataba, que loro ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No puede ser, no puede ser Oh, 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 oh ¡Oviación! ¡Madre mía, comiación! Vea, que loro por listo Increíble No me lo creo No me lo creo lo que has hecho aquí No puede ser verdad, tío No puede ser verdad que ha llegado No puede ser, no puedo creer No puede ser Dios, qué épico, loco Hasta aquí el parkour de hoy, chicos Espera, espera, espera ¡Noooo! ¡Sí, no puedo! Nos despedimos con Bazatack007 Intentando el nivel número 2 ¿Les ha gustado mucho este vídeo? ¿Y queréis que hagamos más parkours Y más minijuegos en un futuro? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen me gusta a este vídeo Suscribiros al canal Si hayan nuestros suquitos Muchas gracias por verme un día más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo de Fortnite Aquí en el canal Un besazo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!